¡Papá perro! ¡Una enamorada! ¡Una enamorada! ¡Una enamorada! ¡Con lo nuevo, nuevo, papá perro! ¡Vaya, vaya! ¡Para ti, Chicarcas, lo nuevo! ¡Lo nuevo de los piratas de Tony Bay! ¡Y esto es para ti, niña bonita! ¡Vaya, vaya! ¡Sas, sas, vega! ¡Lo nuevo de los piratas de Tony Bay! ¡Para ti, Chicarcas, sas, sas! ¡Con el sabor de siempre! ¡Los piratas! ¡El imparable chino! ¡Rosy! ¡Para ti, Chicarcas, lo nuevo de los éxitos! ¡Ajá, jájá! ¡Ese es lo nuevo! ¡Satán, la felicidad! ¡La frecuencia bonita! ¡El amor que tú me diste! ¡Es el que siempre esperé! ¡Nada, marito! ¡Ay, negrado! ¡Entre rosa y rosa! ¡Para la niña más hermosa, Miriam! ¡Del loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Loco enamorado! ¡Venga, dale, dale! ¡Dale! ¡Lo le ha hecho! ¡Oh, loco! ¡Me ha rubado con un cariño! ¡A mi pobre corazón! ¡Suscríbete! ¡Qué bonita cubia! ¡Mira qué bonito ingeniero! ¡No se román, digas, papi! ¡Sale, bebe! ¡Aplausos! ¡Mueve! Y el saludo se va hasta Los Ángeles, California. ¡Ándale, papi! ¡A láctico y a su puta Puebla! ¡Ándale, papi! ¡Sabor! ¡Han arrayado el colo! ¡Cuatro días! ¡Se ve de lado, picho, mayo! ¡Ojo rojo! ¡Corazón contento, inquietos, forever! ¡Chevnis Albornoe! ¡Lo mejor del momento! ¡Para Cholo! ¡Lucha, balón! ¡Vayo, lupe, forever! ¡Sabor, la carla! ¡Toda la perro banda! ¡El amor que tú me diste! ¡Es el que siempre esperé! ¡Ay, negra! ¡Ve mi Castro! ¡A ti Castro! ¡Las chicas más bailarinas de la noche! ¡Y sí, de él! ¡Ándale! ¡El amor eres mi vida! ¡Tienen diez, tienen diez las Castro! ¡Y te deseo! ¡Y a lograr con tu cariño a mi pobre corazón! ¡Sabor! 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 ¡Venga! ¡Eche el otro ganchito, otro ganchito! ¡Venga, álvaro! ¡Eche el otro ganchito, otro ganchito, otro ganchito! ¡Eche el otro ganchito, otro ganchito! Y para que laverle hasta el cielo El imparable Kuki Y también Juan Ventura ¡Alla, allá! ¡Dale con sabor! ¡Dale con sabor!